hoy no vamos a hacer ningún tipo de tutorial respecto a producción mezcla plugin y demás hoy vamos a hablar del mindset vamos a hablar del mindset porque muchos de mis alumnos es algo que tengo que hacer mucho hincapié con ellos porque hay algunos que están generando muy buena música y se cohiben de mandarla porque verdaderamente no se sienten preparados y sin embargo hay gente que me manda música que ve los tutoriales es un truño total y pretende mandarlo a sellos y encima mandarlo mal que eso es un cagadón total entonces vamos a hablar un poquito del mindset y vamos a ver cómo influye en nuestra carrera profesional porque es más importante de lo que nos imaginamos que es el mindset el mindset es tu percepción de ti mismo y de tus capacidades para llegar a lograr ciertos objetivos o para ver si tú te ves capacitado para lograr esos objetivos evidentemente todo el mundo tenemos capacidades para lograr eso porque si hay otras personas que las logran porque no lo vamos a lograr nosotros solo que esas personas han hecho una cosa muy importante y es poner los pies en la tierra que eso es importantísimo como ponemos los pies en la tierra muchas veces cuando los ponemos o a veces pensamos que somos dioses cuando estamos haciendo mierdas o todo lo contrario pensamos que hacemos mierda que no valemos para nada cuando verdaderamente estamos haciendo cosas de mucha calidad entonces es siempre el ser humano como que tiende a ir a los dos extremos entonces cuando nosotros preparamos nuestra cabeza para verdaderamente llegar a que piense que podemos lograr un objetivo tenemos que tener en cuenta ciertas cosas la primera es saber qué capacidades tenemos la segunda es qué recursos tanto en tiempo como financieros tenemos la tercera es qué plazo tenemos o qué plazo nos vamos a imponer para hacerlo y la cuarta es qué proyecto vamos a crear para que el camino sea el más cómodo y el más viable posible en función de nuestros recursos y nuestras capacidades cuando nosotros queremos generar una imagen de artista lo primero que tenemos que tener es algo que ofrecer como artista o sea lo primero es producir o crear cierta música que le guste a la gente lo segundo que tenemos que hacer es promocionar eso ya tenemos algo y ahora lo queremos promocionar queremos que la gente lo escuche queremos que la gente sepa que existimos y eso lo vamos a hacer a través de la promoción con la promoción vamos a llevar a toda la gente a nuestros perfiles para que nos conozcan entonces cuando nos conozcan nosotros vamos a generar una imagen vamos a crear una marca personal y lo de la marca personal lo dejo entre comillas porque ya se está abusando mucho del tema de lo de la marca personal y nos estamos volviendo locos y no hay que volverse tan locos tú vas a crear una marca personal y no hace falta que lleve sus ciertos gorros ciertos colgantes cierto tinte de pelo puedes ir como te dé la gana eso desde luego pero lo de la marca personal siempre va a ser algo que eres tú mismo y después de tener eso vamos a seguir haciendo lo mismo para ir trazando o recorriendo una carrera artística para que haga un efecto pelota de nieve y vayamos creciendo constantemente entonces volvemos otra vez al tema del mindset porque es tan importante poner los pies en la tierra y tener un mindset propicio para llegar a alcanzar nuestros objetivos porque si muchas veces nosotros nos quedamos bloqueados a la hora de mandar nuestra música a la hora de contactar con un promotor a la hora de lo que sea siempre vamos a tener esa piedra en el camino que no vamos a poder quitar o tenemos otro problema que es que no vemos nuestra música lo suficientemente buena y estoy hablando de la gente de mis alumnos que verdaderamente tienen mucho valor pero es un mindset está debilitado vamos a mandar nuestra música a sellos pequeños o sellos que no trabajan bien que verdaderamente no te dan cierta repercusión vale que es un error cuál es el primer paso para quitar esa piedra del camino bueno el primer paso para quitar ese miedo es afrontarlo como afrontarlo vamos a escribir un correo vamos a preparar dos tracks aunque tú pienses que no son demasiado buenos pero que crees que se pueden asemejar al sello al que lo están mandando y vas a mandarlo ya haré un vídeo en un futuro de cómo mandar demos a los sellos entonces ya vamos a romper esa piedra y vamos a seguir a la otra que nos puede pasar nos pueden pasar tres cosas la primera que no nos escuchen que es muy probable muchas veces estamos mandando a sellos de gran repercusión con un gran volumen de demos y muchas veces no les da tiempo a la r a escucharlas todas la segunda es que te escuchen y no lo quieran pues no pasa nada pero es importante si te han escuchado de los dos tracks es que por lo menos han tenido cierto interés en escucharte eso es algo muy positivo si te han escuchado un tema y no te han escuchado el otro es que probablemente no les haya gustado nada el primero y el segundo no hayan perdido ni el tiempo y tercero es que te lo cojan eso sería una triunfada pero para que pase el tercero quizás has tenido que pasar muchas veces por el primero y por el segundo segunda cosa que tenemos que hacer tenemos que perder el miedo a las redes sociales porque porque tú eres un artista independiente las redes sociales son tu mejor baza para promocionarte de forma orgánica y además de darte a conocer dar a conocer tu imagen y dar a conocer tu marca personal de lo que tanto se habla que me gustaría un día hacer un vídeo sobre eso entonces tienes que perder ese miedo entonces hace un directo hace stories habla un poco de tu vida eso se llama storytelling estás hablando un poco de lo que haces el día a día de lo que opina de lo que no opinas no te metas en mucho pero en general es pero sí que verdaderamente si puedes decir cosas o puntos de vistas tuyos o cosas que vas haciendo o truquitos que vas haciendo para que la gente te vaya conociendo otra cosa que puedes hacer puedes ir también promocionando a través de tus redes sociales tu música o ver cómo estás haciendo tu música algo tienes que dar algo a la gente tienes que dar algo de tu identidad artística porque al final lo que estás haciendo es vender un producto que eres tú mismo como artista y eso lo tienes que ir ofreciendo a la gente y entonces una vez ya tengamos eso vamos a ir haciendo el efecto pelota de nieve ya tenemos la pelota de nieve ya tenemos eso pues ahora hay que ir dándole vueltas para que vaya creciendo poco a poco cuanto mejor sea la nieve o de mayor calidad más grande será la pelota de nieve sin embargo si la nieve es poca escasa y de mala calidad pues por mucho que ruedes que es el esfuerzo que vas a tener que hacer poco va a crecer tu pelota de nieve entonces es una cosa que tienes que tener clara todo esto porque va involucrado con el mindset porque muchas veces nos quedamos atascados porque no nos vemos o nos percibimos de forma errónea a la hora de alcanzar ciertos objetivos y 2 tu forma de pensar determina básicamente el 90% de lo que tú hagas si lo haces con ilusión si lo haces con intención de mejorar y si lo haces porque verdaderamente quieres lograr ciertos objetivos y eso es algo que te realiza entonces porque es tan importante el mindset porque con el mindset vas a cambiar tu percepción sobre ti y sobre el entorno que estás creando respecto al objetivo que quieres cumplir y es una forma de perderle el miedo y de irte acostumbrando a trabajar de forma más coherente y sin miedos para poder llegar a ese objetivo es decir es importantísimo el ver cómo tú te percibes y no estamos hablando de la ley de la atracción y no estamos hablando de no sé de cosas de ese tipo que ahí ya no me voy a meter estamos hablando de tu forma de pensar y de tu forma de percibirte y de tu forma de valorarte a ti mismo o misma así que chicos chicas es importantísimo cambiar nuestra forma de pensar respecto a lo que estamos haciendo no vamos a tener un ego desorbitado que eso también me ha pasado gente que tiene el ego desorbitado cuando no tienen una puta mierda y gente que tiene mucho talento y tiene el ego por los suelos tener un ego con coherencia y bien centrado es importantísimo y alimentar a ese ego de forma saludable es lo que nos va a hacer crecer como artista de forma notoria y sin crear ese caos mental que muchas veces tenemos en la cabeza así que ya sabes ahora solo te pido que te suscribas al canal importantísimo que le des también al like por supuesto cuando te suscribas dale a la campanita que eso no te cuesta nada y abajo te voy a dejar un enlace para que te conectes al new letter de wood music pro donde casi todos los días te voy a enviar un consejo para que crezcas como artista o como productor por supuesto siempre te voy a ofrecer alguno de mis productos para que avances de forma más eficiente y en menos tiempo de lo que vas a avanzar viendo tutoriales por youtube que ya en un futuro haré un vídeo sobre eso porque hay gente que se quiere ganar la vida en un mundo donde se mueven cantidades multimillonarias con tutoriales de youtube y eso ya te digo yo que es inviable no conozco a nadie que esté en la cima que no haya estudiado producción o algo de música o algo que esté relacionado con lo que está haciendo por eso yo ofrezco mis cursos muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y ahí a disfrutar de la música chao chau chau